Nacido en la puerta de la villa, vivió en el barrio de la Anunciada y también hoy es vecino del barrio de Oburgo. Dedicado a la mar desde muy pequeño, ha sido integrante del grupo de la Danza de las Espadas desde hace más de 20 años y hace tan sólo dos que decidió ya retirarse pero ha dejado una hermosa y muy buena herencia en el grupo, a dos de sus hijos. Y con el paso de los años ha estado ahí siempre que se iba a la mar, volvía en verano y tenía esa oportunidad de bailar con los compañeros la tradicional y antigua Danza de las Espadas de Bayonne. Ahora mismo le van a hacer entrega de ese homenaje merecidísimo que cada año aquí se celebra también este acto emotivo para bailar la Danza de las Espadas con un homenaje a uno de los componentes que siempre llega a retirarse. Ahora mismo tenemos aquí al alcalde de Bayonne, Jesús Vázquez Almuña acompañado de la concejala de Cultura, María Iglesias y también que será el alcalde responsable también de entrega de las placas acompañado por sus hijos, Luis y Víctor López Vasconcellos que también le entregarán así como el propio capitán de la Danza de las Espadas Jaime Costas Pereira y el rabero Ancho Rodríguez Lemos. Víctor y Luis, también el capitán del grupo Jaime Costas Pereira y el rabero Ancho Rodríguez Lemos acompañados del alcalde que es quienes son los que le entregan esta placa como recuerdo, homenaje, de su paso como componente de la tradicional y milenaria Danza de las Espadas de Bayonne. Agradecer al alcalde, al alcalde y a la concejalía de Cultura a mis compañeros, a los que están ahora y a los que no están y sobre todo a los capitanes que siempre me han dado la oportunidad de bailar. Gracias a todos. 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 Gracias a todos.